Continuamos con más información. El acné es una de las enfermedades más comunes de la piel que afecta a la mayoría de los adolescentes y a muchos adultos. Información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. El acné es un problema dermatológico muy común que consiste en la inflamación y posterior infección de los poros de la piel. Es una enfermedad donde el poro se inflama, genera la pústula, que es ese líquido blanco que nosotros vemos, y muchas veces puede dejar cicatrices. Por eso la primera recomendación es no estripar los barritos que están muy inflamados porque después puede venir una cicatriz o podemos generar una cicatriz. El acné no tiene nada que ver con la comida. Es el mito más grande que hay. La comida no genera el acné. El acné principalmente se debe a un cambio hormonal y a ciertos factores genéticos donde la herencia está muy implicada. Si el papá, la mamá tuvo acné, seguramente el hijo va a heredar esa condición y puede sufrir de acné. Las lesiones del acné se localizan principalmente en cara, frente, mejillas y mentón, espalda, hombros y pecho, que son las zonas seborreicas del cuerpo. La primera recomendación es que uno debe evitar exponerse al sol porque cuando uno tiene acné, primero el sol lo puede incrementar y dos, nos puede dejar manchitas. Entonces hay que usar un bloqueador solar que sea a base de gel. No sirve bloqueadores en crema, sirven los que sean en gel precisamente para no taponar los poros y así evitar que salga más acné. Segundo, es con las señoritas, con las adolescentes especialmente, claro, como les salen barritos, tienden a aplicarse más polvo, más maquillaje del que deben para taparlo y están empeorando el acné. Es muy conveniente limpiar la cara en las noches con un jabón astringente. El acné hormonal o acné de la mujer adulta es un padecimiento cada vez más frecuente. Especialmente son mujeres que entre los 30 y los 35 años que aún persisten con lesiones por acné tanto en la cara como en el cuello. Lo más importante es entender que el acné no se va a mejorar con remedios caseros, no se va a mejorar con remedios naturistas. Realmente el acné requiere un tratamiento por médico dermatólogo, por especialista. Hay unos antibióticos que damos para el acné, unas cremas especiales y cuando ya es muy fuerte el acné tenemos que utilizar medicamentos que llamamos retinoides. Estos medicamentos siempre tienen que estar bajo la supervisión y el manejo por un médico especialista en dermatología. Lo importante es consultar a tiempo, no pierdan tiempo haciendo remedios caseros. El acné requiere un manejo condundente porque si no se trata a tiempo lo que quedan son las cicatrices y ellas se van a perdurar durante mucho tiempo. Aunque una determinada dieta no va a eliminar el problema, lo más aconsejable es llevar una dieta equilibrada sin abusar de alimentos grasos, procesados o refinados y sobre todo rica en frutas y verduras. No hay que olvidar beber mucha agua ya que esta juega un papel esencial en la hidratación y el buen estado de la piel.